La Semana del Arte ha comenzado. Coleccionistas, galeristas, artistas y miembros connotados de la socialité se reúnen en torno al arte o, en lo que sería más preciso decir, al mercado del arte. Son a Maco, que antes se dividía en distintos eventos a lo largo del año, en esta ocasión juntó todos los esfuerzos en uno. Así que en su décimo séptima edición ofrece antigüedades con arte moderno, fotografía con performance, diseño y arte contemporáneo. Alrededor de esta feria hay al menos seis ferias satelitales más, arte material, maroma, acme, bada, equipo y acción. Es de celebrarse que apenas una década y media después de la primera edición de Maco ya exista en México una Semana del Arte, pues se promueve sin duda alguna la industria creativa y demuestra que México es una punta de lanza en términos artísticos y culturales. Cabe advertir que en la Semana del Arte se va a encontrar con la polaridad que el mercado de esta noble y sublime actividad genera, pues por un lado el arte efectivamente es profundo, reflexivo, crítico y rebelde, pero el mundo en el que se desenvuelve su mercado es superfluo, simulador, exigente, elitista y de apariencia. Y es justo en estas ocasiones en las que se puede distinguir estas contradicciones de su naturaleza, pues seguro que encontraremos pedazos de alma de algún artista, obras maestras y sublimes que nos cimbren el corazón, nos toquen las fibras más profundas de nuestro ser, nos den nuevos significados del mundo, nos llenen la mirada de colores, obras que sean retratos del presente, que transformen, que sorprendan, que provoquen algo. Pero no se alarme si en el mismo lugar descubre exactamente lo opuesto, hipocresía, simulación, sin sentido y prepotencia. Así, en la emocionante etapa de mostrar las obras y venderlas, cuando por fin se inauguran las exposiciones y ferias, luego de sortear toda clase de imprevistos a la orilla del fracaso, como en cualquier montaje, en que se enfrentan problemas con la aduana, medidas equivocadas de bastidores, retrasos de entregas, cancelaciones, desacuerdos y un sinnúmero de sucesos previos a la apertura, nos encontramos con que existen otras variables más allá del arte mismo. Los especuladores, los falsificadores, los que se reafirman a través de una compra costosa, los galeristas groseros que consideran que a través de la petulancia pueden hacer valer lo que no vale nada, los curadores inventados y los artistas estafados, la vendimia forzada, la falta de discurso, los artistas que prefieren no dar entrevistas por la falta de contenido real de sus trabajos, lo banal, lo repetido, lo ridículo, los falsos periodistas, los falsos artistas, los falsos conocedores de arte. Notarán que muchos de los asistentes no tienen el más mínimo interés en ver las creaciones allí expuestas y más bien van a ver y ser vistos, a tomar un cóctel gratis, a fingir impulsados por la avaricia, buscando ser quienes no son, recurriendo a los lugares comunes de la sofisticación, en la vulgaridad de la apariencia y el mal gusto de no sentir nada. Con aires de superioridad, palabrería rebuscada, regateando la aceptación de un círculo y a la vez con aires de grandeza. Publicarán en sus redes sociales fotografías con famosos y pocos sabrán reseñar de lo que verdaderamente sucedió allí. Y esto no es una queja, no, no, no es una queja, es una advertencia, pues el suceso de la Semana del Arte en sí mismo es una buena noticia, se estimula la economía alrededor de la cultura, coleccionistas, artistas, curadores y curiosos viajan a la Ciudad de México para ser parte de este evento y muchos se reúnen y planean su tiempo alrededor de ella, pues esto es una derrama importante de dinero y que muestra que la ciudad capital tiene la infraestructura necesaria para lograr algo así. Se cerrarán nuevos negocios, ojalá alguna buena venta de obra y se habrá hecho uso de un sinnúmero de proveedores y servicios para que esto se pueda realizar. Quizá nos encontremos con alguna promesa importante del arte, saludaremos a los artistas consagrados y lograremos visibilizar lo importante que es cultivar y promover a las empresas culturales. Es así, en el arte como en la vida, hay héroes y hay villanos.